El amor a mi vida no ha llegado En mi alma hay un espacio vacío He perdido la esperanza He perdido la razón Del amor, del amor Quiero que seas tú Solo tú Que llene mi espacio vacío Que me hagas pensar Que al fin El sol me cubra del frío Cuánto tiempo he esperado Por sentir una ilusión Y ahora que te he encontrado Me has devuelto la razón Del amor, del amor Quiero que seas tú Solo tú Que llene mi espacio vacío Que me hagas pensar Que al fin El sol me cubra del frío Quiero que seas tú Solo tú Que llene mi espacio vacío Que me hagas pensar Que al fin El sol me cubra del frío Y ahora que te he encontrado Me has devuelto la razón Del amor, del amor Del amor, del amor Amén.